Ahora, voy a matar a toda tu familia, ¿me entendiste? No, por favor, no. No tiene más que ver. Sí, la voy a matar porque me vas a delatar. No, te juro que no, no. ¿No me vas a delatar? ¿Estás segura? Porque si no, mato a toda tu familia, ¿me entendiste? No, te juro que no, no les vas a dar daño. ¿En serio? Sí. Jurámelo de vuelta, a ver que me gusta. Jurámelo de vuelta. Te lo juro. Dale, más, 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 jurá más, jurá más. Jurá más, no te escucho, no te escucho. No me vas a delatar, ¿no? ¿Eh? ¿No? No. Porque si me delatas, vas a hacer boleta. ¿Entendiste? Bueno, tranquilita, ¿eh? No quiero que me delate. ¿Entendiste? ¿Le quedó claro? ¿Eh? Vamos a matar, hijo de puta, vas a ver. ¡Hijo de puta! ¡Dale, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, la concha de tu madre! ¡Hijo de puta, la concha de tu madre! ¡Vamos, dale! ¡Ahí lo tenemos! ¡Escuta! Padre del famoso empresario Don Santi Esteban, la policía encontró el cuerpo del padre de Santi Esteban envuelto en una tela negra con una bala atravesada en la tráquea calibre 45. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Dónde estará? ¡Dónde puede estar la concha de su madre! ¡Te dije! ¡Vos sos un pelotudo! ¿Y vos dónde estabas, boludo? Estaba contigo. ¿Qué querés que haga? Me dejaste solo lo obvio. El loco se aprovechó... ¡Sí era vos! ¡No rompa la pelota! ¡Esto a mi hermano me va a gustar! ¿Dónde puede estar la concha de su madre, hijo de puta? Bueno, ¿nos agarramos por allá? Pará, dejáme pensar. Vamos a hacer una cosa. Vos anda por aquel lado. Yo me voy por acá. ¿Podés? Estoy muerto, va. Dale, vamos a seguir. Ten cuidado. Nos encontramos ya en la esquina. Dale. ¿Hay algo por ahí? Número. ¡Hola! ¡¿Cómo detrás te? ¡Dia pésimo! Buenas noches. ¿La señora Luz Marina Pereira? Sí. ¿Qué tal? Soy la oficial Analia Benítez, del comando antimafia... Amílcal Ruiz. Buenas noches. ¿Tienes el descaro de preguntarme qué pasó? ¿Eh? ¿No me contestás? Yo voy a mirar televisión con mi hermano. Señora, su hermano falleció. Yo voy a mirar televisión con mi hermano. ¿Qué haces? ¿Pará, pará, pará? ¿Qué pasa? ¡Pará! ¡Pará, pará! ¡Pará! ¡Pará! ¡No seas joven! ¡No seas joven! ¡No seas joven! ¡Cada de puta! ¡Cada de puta! Me engañaste. Me engañaste, chada de puta. Me engañaste. ¿Eh? Porque a mí, eh. Porque a mí no me engaña nadie, ¿sabés? Y menos una pendeja de mierda como vos. ¡Cada de puta la concha de tu madre! Así que periodistas cien días. Sabés que no me gustan los periodistas. Sabés muy...